La Salsa Párate, 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 everybody, come on. Pregúntale. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. Ya no estoy a por qué. ¿Qué cosa? Ya no estoy a mi marido. Ay, repítelo otra vez. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. Ya no estoy a por qué. Ya no estoy a mi marido. Se preocupan porque estoy tranquilo. Porque voy y vengo. Y no formo lío. Sigo siendo el mismo lo que ahora más relajo. Porque lo que quiero está al lado mío. Ya estoy comenzando una nueva vida. Ya lo pasado, pasado, digan lo que digan. Ya los comentarios le doy de lado. Deja a los que sigan. Que con mis mañacos sigo pegado, pegado. Tienes que saber, tienes que aprender a escuchar. Que no es saber llegar, sino mantenerse en el lugar. Tienes que saber, tienes que aprender a escuchar. Que no es saber llegar, sino mantenerse en el lugar. Oye, báilalo, báilalo y disfrútalo. Despacito y suavecito. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. Ya no estoy pa' corte. Ya no estoy pa' corte. Ya no estoy pa' lío. Pregúntale a esa que está durmiendo al lado mío. Mami, que ya no estoy en nada. Que ya no estoy pa' lío. Y mucho menos con lo mío. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. ¿Qué cosa? Ya no estoy pa' corte. ¿Qué cosa? Ya no estoy pa' lío. Pero que sigue con lo tuyo. Y déjame a mí con mi tumbao. Que vengo fresco, muchacho, muchacho. Ay, este año yo tengo cansado, cansado. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. Pero pregúntalo. Ya no estoy pa' corte. Ya no estoy pa' lío. Pero, pero, qué necesidad. Problema, no quiero nada. Ay, ¿qué te preocupa? Es si le llevas desayuno a la cama, mi dama. Eso conmigo no. Ahí. Vamos. Un ratico pa' aquí, un ratico pa' allá. Vamos. Vamos. ¿Cómo no? Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. ¿Qué cosa? Ya no estoy pa' corte. Ya no estoy pa' lío. Pero, muchacho, qué pena me da. Tener que decirte esta cosa. Que cada uno baila con lo que le gusta. Y cada cosa tiene distinto sabor. Pregúntale a mi mujer si yo estoy tranquilo. ¿Qué cosa? Ya no estoy pa' corte. Ya no estoy pa' lío. Y tú. Sigue con lo tuyo. Y déjame a mí con mi tumbao. Que vengo fresco. Que muchachito. Ay, este año yo tengo cansado, cansado, cansado. Ay, ya prepara y escapao. Mano arriba. Cuyo que es up. Eso. Cuyo que es up. 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 Epa. Con los chamagos de Malaga. Y... Vem, 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 vem eh. A bailar, a disfrutar. Porque lo mío es fiesta hasta que amanezca. Y no me voy a cansar. Mira. Tú no hables. No digas. Sigue pa' delante. Mira pa' arriba. Porque nosotros somos, 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 somos de la grande liga. Aunque hablen lo que hablen, aunque digan lo que digan, no te midan, a mí no me preocupan, yo soy de la grande liga. Aunque hablen lo que hablen, aunque digan lo que digan, y a mí no me preocupan, si soy de la grande liga. Aunque hablen lo que hablen, aunque digan lo que digan, a mí no me preocupan, yo soy de la grande liga. Cuando yo era chiquitico, todos me doban con el pie, y ahora que estoy grande, muchacha, ya me puedo enriquecer. Dale, cintura, cintura, cintura. Yo soy de la grande liga, yo soy de la grande liga, yo soy de la grande liga. Yo soy de la grande liga, yo soy de la grande liga. Yo soy de la grande, muchacho yo soy de la grande Liga China, yo soy de la grande Liga, tú sigues para adelante y tú miras para arriba, yo soy de la grande, yo soy de la grande Liga, yo soy de la grande Liga, yo soy de la grande Liga, que tú no hables y tú no digas, yo soy de la grande Liga, si la rumba está sabosa, muchacho no te mira. Yo soy de la grande Liga, 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 yo soy de la grande Liga Señoras y señores, yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga, Maraca. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. Yo quiero a todo el mundo y una palma que se sienta en China, yo soy de la Grande Liga. Yo soy de la Grande Liga, yo soy de la Grande Liga. de la mano la gente que habla en español la gente que tiene en español por favor el lado yo quiero todo el mundo de pie de pie de pie por favor de pie de pie de pie pero la clave cubana que se sienta en la habana saludo para elisa y su esposo gracias lisa gracias por todo porque esta noche esta noche todo el mundo vamos echando vamos a hacer fiesta hasta que amanezca sabe dónde sabe para dónde pero para dónde me voy esta noche para la carretera para dónde va la gente buena para la carretera para dónde vamos de aquí afuera para la carretera porque esta noche me voy para donde nena para la carretera sígueme sígueme que para dónde voy a gozarlo para la carretera que yo me voy con elisa y con su esposo para la carretera para arriba, para arriba, para arriba para la carretera camina camina para la carretera y ahora sí para la carretera vamos eh para la carretera camínalo para la carretera apriéndelo para la carretera vamos Pa' la carretera Pa' la carretera Pa' dónde vamos, pa' dónde va la gente buena Pa' la carretera Después de esta fiesta, pa' dónde nos vamos, nena Pa' la carretera Pa' dónde nos vamos esta noche, morena Pa' la carretera Pero pa' dónde nos vamos, la fiesta está buena Pa' la carretera Anda Pa' la carretera Pa' la carretera Pa' la carretera Pa' la carretera Gracias Sí, señor Washington DC